A ver, ustedes dirán empate con sabor a qué. Yo creo que empate muy triste y melancólico con sabor a derrota. La circunstancia está clara. América debía sumar tres puntos ante el equipo del Deportivo Pasto. Era obligación, daba la circunstancia y la tabla de posiciones del fútbol colombiano. América llega a nueve puntos, sigue colgado el lote y mañana van a jugar Millonarios Aguares y uno de los dos le podría tener tres puntos más de diferencia en América. Lo que hace mucho más complejo y mucho más, así, empinado el camino en la América de Cali. Hoy apostó el técnico por novedad y nuevamente yo he utilizado una frase y no quiero respetar. Los hilos sin tornillos, aquel científico que ensayaba para aquí, ensayaba para allá. A veces el profesor lo hace. Al hombre de OneFootball, hablamos de América 1, Pasto 1, en Sacuán de Pasto. OneFootball, la aplicación tuya. Futbolero que se respete tiene la aplicación de OneFootball descargada. Descárguela, no se quede sin descargarla. Y además, tiene algo aparte, disfruta del fútbol alemán completamente gratis. Meteo a Yesus por izquierda, jugó por derecha Moreno. Me habían dicho que tenía algo en la rodilla cambiendo, pero no tenía nada porque entró corriendo como si nada al campo. Fue decisión técnica, otro cambió más. El peruano hoy tampoco pudo. En la mitad, 2-5. Carrascal, suelto. Los 2-5 eran Paz y la Ureña. Y los dos de marca, fatal hoy. Muy mal el partido. En defensa, equivocado el equipo. Los laterales, sin marcar y sin salir. Y Pasto siempre aparecía en una zona en mitad de campo libre, que era en manejo de los de marca. Y atacaban. Y tomaban a América contra pierna. Y América entregando horrible. Y si no es porque América tiene un señor portero, un señor arquero como el Graterol, en el primer tiempo América se viene con tres en el buche y partido acabado. Menos mal, la aparición. Somos la cementera de la región. Somos San Marcos. Y construir el mañana es nuestra naturaleza. De Graterol y el negrito de Buga que ayuda a Proviso Cruz evitaron esa agolidad en el primer tiempo y América la saca barata y se va al descanso. En la segunda parte ya, y eso es por izquierda, puede ser nuevamente Provisado. Es un bendito problema. ¿Cuántos jugadores de esta nómina han sido desubicados de su posición natural? Enviados a experimentar y no han resultado. ¿Cuántas veces repitió el equipo de Juan Cruz en el torneo? No, no repitió. Y cambia, 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 cambia. Y eso creo que también viene de inseguridad del plantel. Aunque también hay responsabilidad de los jugadores en la condición individual. Moreno bajó demasiado. En la segunda, hizo la fase. Mente a Lucumí, saca del partido a Ureña, a Yesu lo pone en la posición de adelantadito, retrasa Carrascal, el doble 5 lo hace Carrascal con Paz. El equipo mejora ópticamente y ya con Lucumí en la izquierda es otra cosa. En América manejo por el costado, tiene aparición, empieza a hacer un poquito de despliegue, lo hace en zona ofensiva, a complicar al Deportivo Pasto. Y digamos que no la vasalla, pero sí juega el partido en campo del Deportivo Pasto. El empate llega a una acción de cobro de esquina. Una por donde sale el arquero del Pasto a hacer la ola. Por derecha está Moreno. La pelota alcanza a pasar la raya de gol. No sé qué carajo Víctor Rávitro le vociferó que falta, pero bueno, en fin. Y al final el bar revisa y le entrega el empate a la América de Cali. Después tiene una opción cambiendo de gol, clarita, la vilapida. Y tiene otra más América, que le alcanzó, le quiso dar vuelta al partido. Tarde quizá. Movió el equipo, profesor. Esa es virtud moverlo. Pero qué tiempo perdió los primeros 45 minutos de otra práctica de laboratorio de primíparos como la que hizo hoy frente al cuadro del Deportivo Pasto. La imagen del día, para mí en el partido, fue la del primer tiempo. Cuando Gran Terol mira al resto de sus compañeros, cuando ataja la quinta de gol de Pasto, una jugada de Vanega solo por la mitad, salva el UBA 5 y salva el arquero. Cuando el amigo le dice, recuerda cuando usted en su cancha, en el barrio, jugaba en el fútbol y usted le decía a ese muchacho, esto sí, entonces qué hijo de Tantra, van a dejar solo. Algo así parecía lo de Gran Terol en el resto del plantel. Se sentía solo, sacrificaba Gran Terol, que reitero, salgó a la América. Y este punto tiene un nombre, Gran Terol. Aunque la segunda parte de América mejoró, pero sin ser la panacea. Un abrazo para todos. La matemática embolatada. Sigue a Juan Cruz, piensan en sacarlo. Lo preguntaré a esta hora, no tengo respuesta. Feliz noche.